Ya tradicional, también de muchos años en Durango. Cientos de familias disfrutaron del tradicional desfile patrio en Durango, con la participación del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Elementos de Seguridad y Protección Civil, así como carros alegóricos, bandas de guerra e instituciones educativas. El gobernador Esteban Villegas Villarreal encabezó los actos cívicos para conmemorar el 214 aniversario de la Independencia de México. El gobierno del Estado, en coordinación con la décima zona militar, llevó a cabo este tradicional desfile iniciado con elementos de la Sedena y culminó con la participación de jinetes duranguenses. Se tuvo la participación por parte del Ejército Mexicano de 15 banderas, 292 elementos de tropa, 52 conscriptos del Servicio Militar Nacional, 128 elementos de defensas rurales. De la Guardia Nacional se tuvo la participación de una bandera de guerra y 128 elementos de unidades básicas. En lo que respecta al sector educativo, se tuvo la participación de 2,659 docentes y alumnos, 64 banderas nacionales, 21 banderas institucionales y 51 banderines. De las corporaciones estatales y municipales, se contó con la participación de 502 elementos, 4 banderas nacionales y 78 vehículos. Y finalmente, de las agrupaciones civiles secuestres, se tuvo la participación de 13 personas.